¿Estás por ahí, Juan? Hola, ¿cómo andan? Acá andamos. Saludos a todos. ¿Cómo estás? Te habla Matías. Bueno, Víctor, ya lo conoces. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás pasando esta cuarentena? Va, cuarentena ya estirada. Mal, para el orto, para la gente. Se te da la respuesta que esperaba. ¿Qué te va a hacer? Te va a ser sincero. Para la gente. Tengo unos días buenos, días malos. No, no, es como todos, digamos. Pero está buenísimo porque... No, es la respuesta que esperaba. Yo también. No esperaba menos, no esperaba menos. Claro. ¿Cómo andan, Che? Muy bien, igual con alegría que podemos conversar con vos, aparte de un montón de gente que decía, no te puedo creer, Juan de Madrugada. Una alegría bárbara de poder conversar con vos. Escuchame, ¿están grabando algo nuevo? Porque de hecho estamos escuchando ya de fondo lo nuevo. Hay algo ahí que... Y vamos, de hecho, a presentar un tema nuevo de ustedes que no salió a la luz, pero ni por casualidad es fresquito, recién sacado del horno. Contame eso. ¿Qué onda? Sí, está en ventas el tema, lo vendemos. Justo te estaba por preguntar si sabía de alguien que andaba comprando canciones. Si sabía de alguien, avísanos, por favor. Es una canción de nuestro quinto disco que no podemos decir cómo se llama todavía. Está bien. O sea, está sin nombre, pero está... Claro, lo hacemos un poco lo misterioso. Bueno, pero está bueno. No, 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 me parece bárbaro, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Imagínate que nosotros tenemos una primicia. Ahora cuando lo presentes... Es un disco que tiene 16 canciones, muchas, algunas las conocen, otras nacieron estos 4 o 5 meses. Una de ellas hicimos la canción como lo hiciste, hicimos un video hace un mes, por ejemplo, y va a salir dentro de poco también, bueno, con trabajo y matando el aburrimiento, de esta manera. Y la mejor manera, creando un poco de música. Sí. Creo que sí. Y... Bueno, obviamente la estás pasando como el orden, como dijiste antes, pero de lo malo, o sea, de lo malo, dejémoslo del costado, ¿qué fue lo único bueno que sacó, o lo mejor que sacaste de este parate, digamos, que tuvieron? Que pudimos grabar. Que pudieron grabar. Bueno, se les dio el tiempo, por lo menos para eso, ¿o no? Ni más ni menos. Sí, sí, porque se los complicaba mucho, porque somos una banda que toca prácticamente todos los fines de semana, hace 10 años. Y bueno, se hacía difícil. La semana, viste, que medio para descanso, muchas veces, pero había, bueno, los ensayos y grabación y shows y giras, se complica, viste, muchas veces. Sí, pero qué loco. Así que, bueno, usamos eso para grabar. Hay dos equipos en la grabación, ahora como es mucha grabación por mail, tenemos el equipo rojo y el equipo verde. El equipo rojo está en La Pampa y en Gran Bura, acá en Buenos Aires. Y el equipo verde está en Tapeales, viste, así que nos tenemos que repartir en varios lugares para ir a cantar, viste, porque el cantante tiene que ir a cantar, por más que sea donde sea. El cantante tiene que ir a cantar igual. De hablar, de hablar. Y hace poco estuvieron en el Barfly de Guanajuato, era, de México, un show, ¿qué era eso? Algo ahí me estuve chusmeando. Algo anduvieron ahí dando vueltas, ¿cómo era eso? ¿Un festival online? Sí, fui yo, íbamos a ir toda la banda, pero parece que no cortamos los tickets que hacía falta para que vayamos todos y me tuve que ir yo solo. Estaba la opción de ir o no ir y fui, me armaron una banda ahí, unos locos, piolas. En dos días tuvimos que armar la lista de las canciones y menos, creo, en un día. Y bastante bien la llevamos, creo. Bueno, bien, y más en dos días, como dijiste. O sea, me imagino un laburito medio rápido, pero constante. Sí, sí, buena gente y buenos músicos. No sé, no recuerdo el Pepe, el Chiro y el otro no me acuerdo de llamar. ¿En dónde fue eso puntualmente? En DF. Ah, mierda, bien. Qué lindo. Sí, sí, yo vi. Sí, yo vi. Aparte se había retrasado un poco. En vez de ser más temprano, se había pronosticado que era más temprano, tipo siete y pico, ocho, y resultó cuatro horas después. Y bueno, ahí estuvimos haciendo el aguante. Lo que pasa es que me llevó un litro de fernel, aguante. Y claro, había que aguantar. Dicen, no es a la misma hora que te habían dicho. Aparte está re bueno porque era hora de recitar. Después de la una de la mañana, viste que está re bueno. Así que es para evaluarlo, de un streaming o algo a esa hora. Hola. Hola, sí. ¿Nos escuchás? Sí, ahí te escucho un poco mejor, pero me juego tanto escuchándolos porque yo escucho radio, ¿viste? Sí, ah. Entonces me juego escuchándolos y no sé si me están preguntando a mí. Sí, sí, sí. Escuchame. Y vos... Congo Belga, Congo Belga. Congo Belga. Escuchame. ¿Quién le puso nombre? Este es un nombre... Y porque hay uno que está muy dotado. Entonces, no vamos a dar nombres, pero está dotado. Entonces, uno es Congo y el otro el Belga. Y quedó ahí. Ah, ah, ah. Es por ese lado. Uno es negro y el otro es más clarito. O sea, porque yo pensaba, digo, porque viste que va como si Rivers llegara a perder la ciudad con Poca, me voy a convivir al Congo Belga. Claro, también, también va por ese lado. Va por ese lado. Alguien fue al Congo Belga porque pienso que va a estar copado. No sé. El lugar debe ser lindo. Fresquito. Ah, lo saben. Ustedes saben cómo es el lugar. Hay mujeres de color. Nos gusta mandar a la gente al Congo Belga, pero no hemos ido a visitar todavía. Ya iremos. Está bueno. Ya iremos. O nos van a mandar en algún momento, calculo, también esa es la otra posibilidad. Sí. Juan, no te queremos molestar más, te queremos agradecer. Y nos vamos a despedir, obviamente, con el tema este. Que no se sabe el nombre. No se sabe el nombre. No lo vamos a dar. Bueno, ya sabemos que está en venta. Perfecto. Esperamos oferta de alguna publicidad de cerveza. Esa es buenísima. Que es internacional mejor. Excelente. Hace 30 años, cuando empezamos con la música, decíamos, no, jamás nos vamos a vender. Ahora tenemos canciones en venta, ¿viste? Así que todo cambió, todo cambió. Cosas que pasan. Juan, te agradecemos un montón, te mandamos un abrazo gigante. Y le mandamos un abrazo gigante también a la persona que hizo posible que podamos hablar con él, que es el manager, el Juan también, que se llama Juan. Bueno, le mandamos saludos también a él y te agradecemos a vos, Juan, y te mandamos un abrazo y ojalá que pronto te podamos ver acá en Bahía Blanca. Ojalá, si te ha venido acá a Bahía, la rompió acá cuando vino. Por eso, por eso. Ojalá que pase todo esto rápido y te podremos tener acá cantando nuevamente con los ventis. Igualmente, loco. Ya vamos a andar de vuelta ahí por el hostel de las hormigas. ¡Claro, claro, claro! Me estoy acordando. ¿Viste? La hemos pasado muy bien en ese lugar, realmente. Y sigue en Nueva Cruz. Muchas gracias, Juan. Te agradecemos de corazón y mentis para el rato. ¡Vámonos, loco! Hasta la próxima. Gracias por el agite, loco. Muchas gracias. Nos vemos, Juan. Chau, chau.